Debido a los trabajos que se realizan en el puente sobre el río Virilla, en donde se han programado cierres en sentido a la Juela San José en diferentes horarios, existe temor por parte de los usuarios del Servicio de Transporte Público Modalidad Bus sobre si se van a experimentar cambios en los horarios de buses o tránsito por rutas alternas. La empresa Empresarios Unidos informa que el servicio de transporte se brindará con toda normalidad, en los horarios acostumbrados en ambos sentidos, y que las desviaciones serán únicamente en los horarios que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene dispuesto que habrá un cierre total. Por lo demás, en las horas contempladas como hora pico, habrá paso por el puente en ambos sentidos, por lo que quienes se trasladan en horas de la mañana hacia San José y en horas de la tarde en sentido hacia la Juela, no tendrán mayores inconvenientes. Para quienes necesiten trasladarse desde San Ramón hacia la zona central de San José, el horario de salida de lunes a viernes de la primer carrera es a las 5 y 15 de la mañana. El segundo bus sale a las 6 y 20 de la mañana, y a partir de ahí, cada hora. Mientras que sábado, domingo y feriados, el primer bus sale a las 5 y 15 de la mañana, y el segundo a las 7 y 20 de la mañana. El MOB ha anunciado un cierre necesario con prioridad de paso desde el 21 de enero y por un lapso de seis semanas, es decir, hasta el 4 de marzo de este año. Ante el necesario cierre de los dos carriles del puente Virilla en la autopista General Cañas, con sentido a la Juela San José, para completar la ampliación a seis carriles de esta estructura. El MOB dispuso priorizar el paso de transporte público en todas sus modalidades, como principal acción de contingencia. Entre las 6 y 9 de la mañana, y entre las 4 de la tarde y 7 de la noche, solo transporte público en general, camiones pesados y servicios de emergencia podrán transitar por el puente Virilla. El resto del día podrá circular cualquier automotor comprendido que solo tendrá un carril por sentido, con las consecuencias en el aumento de los tiempos de traslado. Los camiones pesados no podrán transitar en sentido hacia la capital entre las 6 y 8 de la mañana, ni entre las 4 y 30 y 6 y 30 de la tarde en sentido hacia la Juela, como lo establece el decreto que regula el tema desde abril del 2014. Juela, como lo establece el tema desde abril del 2014.